¿Qué pasa, WDs? Aquí estamos, chavales, en un nuevo vídeo, y vaya vídeo, chavales, porque me he dejado más de un millón de monedas en un fichaje, ¿vale? He tenido que vender a unos cuantos jugadores, como veis aquí tenemos lo que he vendido al señor Sócrates, que me ha doli bastante por 832.000 y este Walker, así que, bueno, tenía 700.000, ya sabéis que me salió Kanté, ¿vale? Así que tuve bastante suerte y, bueno, con eso he llegado más o menos al 1.500.000 monedas, así que ya más o menos, bueno, ya sabe cuál es el fichaje porque lo vio misser un poquito. Que, por cierto, conseguimos llegar a oro 1 jugando Fuchampi con esta nueva plantilla de 4.400.000 monedas que me ha costado toda la plantilla en total. Y espero, yo que sé, que os guste la plantilla y, bueno, si tenéis la moneda para hacerlo, lo podéis probar también. Y, bueno, aparte de mi plantillaza, ¿vale? También tenemos, como no, la recompensa de Squab Battle, ¿vale? Y también tenemos los trueques, tenemos el sexto trueque en el Squab Battle que ahora veremos cómo conseguirlo, que es como prácticamente casi siempre. Pero, bueno, y también recogeremos lo que viene siendo los tres trueques semanales que hay, ¿vale? Vamos a empezar con las recompensas de Squab Battle, vamos allá, vamos a reclamarlas, aquí está. Ahí las tenemos, me dice un Elite 2, ojito, porque necesitaba recoger moneditas porque estamos ahora mismo en la B, normal. Después de haberme gastado más de un millón en el fichaje, pues ojito. Bueno, recogemos aquí las recompensas, ahí lo tenemos, dos megasobres, un sobre de jugadores y 15.000 moneditas, ¿vale? Y ahora sí, chavales, miramos aquí la nueva plantilla, Billy Eilis. ¿Esto qué es? Where we are de abocados. Ni idea, chavales, no sé qué es esto, la verdad. Creo que es una cantante, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a ver la plantilla. La plantilla de la MLS es prácticamente bastante flojita, aunque tiene todas las futuras estrellas ahí en el banquillo. Y bueno, vamos allá, vamos a mirar, como no, el trueque, ¿vale? Sexto trueque de jugador patrón, ahí lo tenemos, Hadama, chavales, este, Hadama. Para conseguirlo, lo de siempre, hay que llegar como mínimo a plata 3, ¿vale? Porque como veis en bronce no aparece, pero si no vamos a plata 3, ahí está, Hadama. Esa es la sexta carta de trueque. Y ahora vamos a, como no, a reclamar lo que vienen siendo los trueques semanales que ya lo hemos conseguido. El primero era el de marcar con jugadores colombianos en tres victorias de rival. Yo lo hice con el señor James Rodríguez y la verdad que fue bastante fácil. Lo conseguí, tuve que jugar cuatro partidos y ya está. Solamente perdí uno, lo demás lo gané. Cogemos aquí la cantidad de trueque, que en este caso sería Payares, ahí está. Vamos a guardar a Payares, ahora vamos con la siguiente, que va a ser en este caso la de ganar siete partidos por dos goles esta semana, ¿vale? Y esta que eso es, en este caso es Weger, ahí está. Tenemos a Weger, le guardamos. Y ahora recogemos la última, que era la de jugar 13 partidos online. Bastante fácil, ¿vale? Lo recogemos, ahí está. Tenemos ahora aquí a Pichek. Ojo, ¿no será este el hermano de Pichek? ¿El de Borussia? Puede ser, ¿eh? Ahí tenemos a Pichek. Y vamos a mirar la plantilla de trueques para que veáis cuántos tenemos ya. Como veis, teníamos aquí, este de aquí que era el gratuito, ¿vale? Y luego aquí este fue de SMC, que es Fukumitsu. Aquí tenemos el que va a salir la semana que viene, ¿vale? En Squad Battle, así que ya sabéis, tenéis que llegar mínimo a plata 3 y os darán este Hadama, ¿vale? Que este sería el sexto. Vamos a poner los nuevos que nos han dado, los de los semanales. Vamos a poner aquí menor a mayor. Y ponemos por aquí a Payares. Ponemos a Weger. Y ponemos a Pichek, ¿vale? Ahí tendríamos los 6 trueques que hay ahora mismo, ¿vale? Como no, tenemos solamente 5. Y luego también teníamos este de Squad Battle, ¿vale? De momento hay 6 ya confirmados. Sabemos todos que son 14 los que van a salir, pero bueno, ya sabemos que tenemos 6. Así que ya queda cada vez menos, chavales. Y ahora sí, se viene el momento, ¿vale? Vamos con lo que viene siendo mi plantilla. Y al final abriremos los sobres, como siempre, que es el salseito de esto, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver mi plantilla, chavales. Nos metemos aquí y vamos a ir uno por uno, ¿vale? Vamos aquí, nueva plantilla. Como veis, el banquillo es el de siempre. Y mi revulsivo, como no, tenemos aquí a Ibra. En este caso tenemos a Vidal de revulsivo. De revulsivo, o de revulsivo. De revulsivo. Tenemos aquí a Sterling de extremo izquierdo. Saima Simín, alias Lil Pan Baby. Ahí está. Y tenemos aquí a William, que es una cartaza, la verdad. Como veis, vamos a empezar por la portería, chavales. Y para mí, uno de los poderos que más me han gustado, pues así que he probado y tal. Vamos a buscar en la Premier, un portero de la Premier. Y tenemos, como no, al señor David De Gea, ¿vale? Me gusta bastante esta carta, chavales. Tenemos aquí a De Gea en portería. Vamos a sumarle centrales. Y también, obviamente, van a ser de la Premier, porque es de los más chetados que hay en el juego. Central de la Premier, vamos a buscar en especial. Y empezamos por la parte izquierda al señor Van Dijk. Y por la parte derecha a David Luiz. Prácticamente, de los mejores defensas que he probado en este juego. Están muy chetados, pero que muy, muy chetados los dos. Este Van Dijk tuvo suerte que me salió una mejora de oro. Como veis, es intransferible. Y luego David Luiz, pues es de SBC. Y De Gea me costó 80.000. No sé por cuándo estará ahora, pero está bastante carete. Creo que estará por las 100.000 monedas. Luego, lateral izquierdo, chavales. Prácticamente, de la Premier, me hice este SBC. No me arrepiento para nada. Que es el señor Marcos Alonso. También podría haber puesto a Mendy, pero me gustan más las stats de Marcos Alonso, ¿vale? Sí, le falla un poquito el ritmo. Le deberían meter ahí machetada. Pero bueno, si ya sabéis que si el Chelsea llega a la final de la UEFA Europa League, pues esta carta puede llegar a 90 de media. Así que, ojito, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a Marcos Alonso. Nos vamos a ir para la derecha. Y en este caso, ya no utilizamos Premier, pero tenemos ahí a un brasileño. Un flashback, que es impresionante para hacer ahí el linkazo con el señor David Luiz. Que es, como no, el señor Dani Alves. Ahí está. Tenemos aquí a Dani Alves. Una carta bastante, bastante buena. De lo mejor lateral de derechos de juego, prácticamente, ¿vale? Que yo he probado. También está Cancelo, que es muy buena carta. Pero a ver, ya con el link que me da. Y aparte, con el linkazo que va a dar aquí. Ojito. Vamos a irnos aquí a MC. Prácticamente MCD. Aunque voy a usar dos MCDs. Ya sabéis que esta formación la voy a cambiar. La voy a poner luego, cuando juegue el partido, la cambio a 4-3-3-4. Para jugar con dos MCDs y un medio centro ofensivo, ¿vale? Eso ya lo aviso. Porque si no... El de aquí, el que va a salir aquí, no es MCO. Ya te lo digo yo, ¿vale? No es MCO. Bueno, vamos a mirar aquí qué MC es. Que prácticamente es MCD. Vamos a meternos en la Premier. Y, chavales, como no, tiene que estar aquí el tito Kanté. 100% porque es una cartaza. Este hombre es el mejor medio centro defensivo del juego. No hay más. No hay más. Es que es el mejor. Bueno, sí. ¿Qué hay más? Su Toti. Ya está. Es el puto amo. Kanté es el mejor que hay. Pues ahí tenemos a Kanté, chavales. Y ahora se viene ya el salseito rico. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. Que aquí tenía mis dudas por... No sabía qué poner, pero a ver. Al final he decidido poner a este hombre que me ha rendido bastante bien. Que es, como no, el señor Felipe Anderson, ¿vale? No es mejor que Neymar. Pero a mí me está rindiendo muy, pero que muy bien. No sé, es una cara que me gusta bastante, ¿vale? Ahí lo tenemos. Este también tuve suerte que me salió en una mejora de 1-2-watch. Así que me salió prácticamente gratis. Y ahora nos vamos al extremo derecho, chavales. ¿Qué extremo derecho de la liga francesa podemos poner? Si está el señor Lil Pan, baby. En el banquillo. Tiene que haber alguien mejor que Lil Pan. Y en ese caso está, como no, el señor... Vamos a buscarlo por la liga francesa. Ponemos ED. Y ahí lo tendríamos. El señor Kylian Mbappé. Una carta, bueno, de las cartas más chetadas del juego prácticamente. Podría poner la de 88, pero a ver. Ya no tengo las monedas, ¿vale? Si en algún momento ya me voy y veo que estoy mejor de monedas y tal, me cambio este por el de 88. Pero vamos, tampoco se nota mucho la diferencia, ¿vale? El de 87 ya está bastante bien. Y ahora, chavales, ahora sí, viene ya lo duro. Vamos a poner aquí este MCO. Que yo creo que muchos ya sabéis lo que puede ser. Que es el señor, vamos a ponerlo aquí, Matuidi. No es un MCO, pero necesito darle química a otro jugador que ya sabéis... Ya estáis sabiendo cuál va a ser, ¿vale? Y ya para acabar, ponemos aquí... ¿A quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar? Pues prácticamente el emblema del canal, chavales. El emblema del canal que es, como no, el Tito Patrick Kluivert. Super Prime, no como queráis llamarlo. El Papa Kluivert es el puto amo. He jugado ya 161 partidos, 168 goles. Me rinde genial, me encanta, es una cartaza. Y ahora sí, chavales, se viene el Rey de la Corona. El fichaje más caro del canal desde que empezó FIFA. 19, claramente. Tenemos a... Señoras y señores... Vamos a ponerlo así. Obviamente para dar química a Matuidi. Y tenemos a Cristiano Ronaldo. Me he dejado todas las monedas. He vendido a Socrates, he vendido a Walker, alguno más tuve por aquí a vender. Y fijaros que me ha costado 1.520.000. Una barbaridad, pero bueno. He jugado 20 partidos, 20 goles, nuevas asistencias. Jugué 15 en FUT Champions y 5 en Rivals. Y ni tan mal. De momento me está rindiendo bastante bien. El primer partido que jugué con él no me gustó tanto. Pero al final me fui adaptando. Vi que su posición buena es delante de los centros puro. Y Kuliver acompañándole de MCO, ¿vale? Luego esta formación la cambio a esta, ¿vale? Vamos a ponerla para que lo veáis. La cambio a la 4-3-3-4. Esta es la que uso ahora, ¿vale? Cuando llega el primer minuto, cambio la formación a esto. Y lo que hago es poner estas posiciones. Pongo a Cristiano delantero centro. A Mbappé en su posición, obviamente. Y juego así, ¿vale? Juego así. Estos dos de MCD, ¿vale? Matuidi MCD y Kanté MCD. Luego Kuliver MCO y Cristiano arriba, chavales. Así que esta es mi formación. Me va bastante bien, así que veremos a ver cómo me va en el próximo FUT Champions. Pero de momento, los últimos 15 partidos en este, ni tan mal. Hemos conseguido el oro 1 bastante facilito. Así que bueno, chavales. Vamos con los sobres para acabar este vídeo. Lo dicho, no podré subir vídeo por la tarde. No le he dicho por qué, pero bueno, lo voy a decir. Voy a ir al dentista, seguramente que me quiten una muela. Y hacer un vídeo así, hablando así. No voy a poder ni hablar. Sé que va a ser absurdo hacer un vídeo. No se me va a escuchar, no se me va a entender nada. Pero mañana tendremos vídeo 100%, ¿vale? No sé si meten a SBC. Si lo meten, pues intentaré escribirlo por Twitter. Porque no voy a poder hablar. Pero mañana, 100%, ya estaré recuperado para poder hacer el vídeo, ¿vale? Y bueno, vamos a acabar con los sobres. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a abrir este, sobre de jugadores oro premium. Vamos allá. Y nos dejamos los dos megasobres para el final, venga. Pues no camina, era bastante complicado. Y bueno, es un panel. Eso ya es bueno. Brasileño, defensa. Pues tenemos ahí al Felipe este. Vamos a guardar. Yo es que no tengo suerte en los sobres de Squab Battle. Yo he visto gente sacar iconos sin Squab Battle y dices... Dios, no lo entiendo. Vale, esto fuera. Vamos con los dos últimos megasobres. Abrimos este. Nada, los megasobres este año están en la mierda, chavales. Están en la mierda. Pero bueno, si es panel, es bueno. A mí, que salga panel todo el rato, no te creo. Ah, vale. Digo, esa otra vez Felipe. Digo, no jodas, se ha repetido el sobre. No, no. Tenemos al P8, David Luiz. Que al ser del Chelsea siempre cuesta un poquito más cuando salen SBCs. Ahora mismo no sé... No creo que esté muy caro, pero ya sabe. Cuando sale SBC, uh, cómo sube. Vale, tenemos aquí a David Luiz. Tenemos aquí, a ver quién más. Con Luka, guay, la B. Vale, chavales, vamos con el último sobre, venga. Vamos con el megasobre. Vamos a ver qué sale. Le damos. Ahí está. No camina. Y a ver si hay panel. Buah, la B también. Lo saltamos, lo saltamos. Nah, chavales, no hubo suerte en la recompensa de Squad Battle. Estaba claro, casi nunca sale nada. Pero bueno, recogemos las moneditas. Y también tendremos las 50.000 de oro 1 de FUT Champion. En este caso la de Rival, recogeré la moneda. Porque la última vez que abrí los sobre de 125 no salió nada y fue una estafa. Pero bueno, recogeremos otra vez moneda. Volveremos otra vez a tener monedas. Así que poquito a poco. Y nah, chavales, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado mi plantilla. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadis un buen like. Suscribiros, activad la campanita para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.